Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodstrike. Chicos, primeramente agradecer inmensamente el amor y el cariño que se les está dando al canal últimamente con el tema de los videos y es que pues estoy dándoles full video, full contenido, bueno al menos dos videos diarios con truquitos o todo lo que trajo esta nueva actualización que pues vamos a ir detallando un poquito más con el pasar de los días. Que vayamos jugando. Acá pues tenemos ya el personaje nuevo, me tuve que comprar el pase de batalla premium, el elite vamos a ponerlo así para desbloquearlo y traerles una guía, que esa guía va a ser hoy en la tarde, que bueno va a ser después de este video claramente. Y muchísima gente también me estaba preguntando ayer, bro, ¿qué pasó? O sea, ahí en un mini corto que pusiste en uno de los videos sale una dual, o sea un arma doble, una block, una pistola doble. Sí, definitivamente esto lo añadieron el día de hoy junto con el pase de batalla y con otras cositas como el personaje, etc. En el juego, prácticamente todo lo que trajo nuevo, vamos a ponerlo de esa forma. Acá tenemos lo que es el nuevo accesorio, el nuevo accesorio es esto prácticamente. Es como, como se los digo, es como si fuera una empuñadura, pero es como añadirle un arma extra. Aquí dice nuevo accesorio, doble daño y alta movilidad. ¿Cómo lo obtenemos? Ojo con esto, que también muchísima gente no se preocupa por reclamar misiones del pase de batalla, que creo que no lo deberían de poner ahí, pero bueno. Esto se desbloquea, chicos, a nivel 5 del pase. Estos son los accesorios. O bueno, es como una habilidad más o menos que se desbloquea. Aquí dice Glock a dos manos. Te permite usar Glock con ambas manos y duplicar la potencia de fuego. Nosotros nos vamos hacia atrás y nos vamos directamente a lo que es el equipamiento. Yo tengo armas secundarias, tengo la Glock. Acá en modificar, fíjense, que como es esto, muchísima gente también se va preguntando, o sea, ok, yo reclamé eso, pero ¿cómo me lo equipo? O sea, porque no hay como que un accesorio en sí que me permita como que, o alguna función. Vale, eso es simplemente muy fácil. Se va en equipamiento, depende de la personalización de sus armas que tengan. Simplemente le dan a modificar. Y en la Glock, perdón, en lo que es la Glock, lo que vamos a tener es acá, en el tema de empuñadura. En vez de una empuñadura, que un arma no lleva empuñadura a esta arma, realmente, por defecto viene así. Fíjense que tiene 35 de daño, pero una vez ponemos doble Glock, aquí dice, espérate, ¿cómo? Acá, perdón. Acá dice, a dos manos y más daño. El alcance le baja un poquito, pero no importa, porque eso es cuerpo a cuerpo, porque nosotros, tengo que recalcar esto, no se puede apuntar mientras estamos con esta arma. Así que tengan eso pendiente. En teléfono no sé cómo funcione, porque al menos con el mouse, como yo juego en PC, pues yo tengo que presionar el clic derecho y clic izquierdo para disparar con las dos. No puedo presionar clic derecho para apuntar y clic izquierdo para, pues, disparar. Aquí tengo que usar los dos botones y creo que apuntar, en teoría, no se puede. Y si se puede, pues yo no puedo. Pero así se los resumo. Prácticamente el daño lo sube a la mitad, como están viendo, a la mitad. De 35 suba a 64. Bueno, ya un punto de 65, ¿no? El alcance le baja. Entonces eso lo equipamos y, pues, le tengo el último accesorio, que es como debería de ir, con el tema del silenciador de curvo, porque nos da alcance, nos da velocidad de las balas y reduce el alcance de alerta de sonido, ¿vale? Eso es un disparate. Ahora, una cosa que es bastante buena, como esta arma no es exactamente de... ¿Cómo les explico? Como esta arma no es, tienen que tener en cuenta que se puede apuntar, sino que es más de disparo a la cadera, o sea, disparo sin apuntar, que significa disparo a cadera. Aquí dice que nos da precisión desde la cadera, o sea, esto nos da precisión desde la cadera. Entonces yo, por una parte, recomiendo o esta o esta. Yo uso esta porque yo soy mucho de velocidad. O sea, yo pocas veces fallo balas. Entonces yo uso esta, esto ya depende de cada quien. Por ejemplo, si ustedes ven que el arma les falla balas, pues les recomiendo la boquilla de freno de boca bal, porque le da velocidad de fuego al esprintar y le da precisión al disparo de cadera. O sea, que van a tener más precisión a la hora de disparar a un enemigo, o sea, de pegarle las balas. Esto ya no lo recomiendo. Bueno, lo puedo recomendar un poquito, pero no da la gran cosa. Lo que da es un poco de alcance y retrocede sobre lo que sea de balas, pero para eso me pongo yo el silenciador o esto, la neta. O como digo, me da velocidad de, me da, perdón, precisión. Y la precisión es muy buena. Entonces después se van con una de estas dos, que es la personalización de las armas duales. Es esto. En el cañón es muy bueno que le pongan, perdón, yo lo tengo así, pero realmente esto va así. No sé por qué lo tenía así. Es muy bueno porque no le quita velocidad de balas. Ya saben que al menos en un arma que le aumenta bastante el daño cuando es de cerca, esta arma se lo voy a poner así. Tienen que nerfearla porque esta arma, o sea, en un PvP de escopetas esta arma gana. Se los digo así. Entonces manténgale normal porque si le ponen este, el cañón táctico de SAS, le va a bajar la velocidad, no, perdón, la velocidad de las balas. Y esta arma, mientras más rápido dispare, más daño va a hacer. Y ustedes van a ver, les voy a poner un gameplay, al finalizar este video que ustedes van a ver en zona caliente para que ustedes vean lo que revienta esta arma. Para los que no la tienen, claro, ya lo pueden utilizar. La mirilla no hace falta porque aquí lo que nos dice es que tenemos posición de la mira, pero es cuando apuntamos. O sea, eso es que eso es inválido. No es válido. Y pues el cargador, le pueden poner el de tambor, el cargador de tambor, pero el problema de esto es que velocidad de apunte, tiempo de recarga y velocidad de movimiento. Así que no lo recomiendo, recomiendo más el de 25. Porque cada pistola tiene 25. Sería 50. O sea, que ya con eso está bastante bien. O sea, no tienen que equiparlo tanto. Así que chicos, modificación clase para la dual sería silenciador curvo o freno oval si no tiene mucha precisión al disparo. Cañón en normal. Ni siquiera cuando tengan este porque este incluso le quita la velocidad de movimiento y le quita la precisión de disparo desde cadera. Que eso es lo que no se le puede quitar al arma. Lo dejan normal, lo pueden dejar normal. Porque eso es lo que nos va a dar alcance, control de retroceso. Pero ¿qué coño no controla un retroceso disparando desde cadera? Aunque ojo con esto. Porque este yo me lo pondría porque como digo que la precisión si ustedes son buenos y no fallan muchos tiros este sí se lo pueden poner. Porque aquí dice velocidad de bala. O sea, vamos a tener más velocidad de bala incluso. Aunque sí nos va a quitar muchísima precisión. Entonces, por ende, no lo recomiendo. Así que, quédense con el normal. Relativamente, quédense con la boca serie. Silenciador curvo, sin mirilla, cargador de 25 y pues esto que es obviamente ya las duales dobles. Si lo ponemos así, pues nada más es una. Acá tenemos ya las duales dobles. Y esta sería prácticamente su arma perfecta o por elección. Que sería el tema de la dual doble. La mejor modificación para el arma es lo que yo considero realmente es como va. Yo lo voy a dejar así porque como digo es mi personalización y como yo la tengo aunque desbloqueé esto tal vez lo pruebe por el único y simple hecho de la velocidad de balas. Pero como esto es un arma que dispara desde cadera créanme que no conviene hacer esto para nada. Porque vamos a estar fallando mucho o pues nos puede joder. Así que yo creo que así está más que bien el arma con ese tipo de modificaciones que le pusimos. Así que chicos ya saben que en este video les vamos a en este canal les vamos a estar siempre trayendo información de calidad y de primera mano. Así que les voy a dejar con lo que es el gameplay para que ustedes vean cómo se desempeña y ya pues ya saben cómo utilizar o equiparse lo que es el tema de las duals. Ojo con esto que también voy a decir. Esta arma no se encuentra en cajas o hasta donde yo sé porque jugué un montón y no encontré nada. Esta arma simplemente son personalizadas. Así que tengan eso en cuenta para que en partidas tengan en cuenta ese pequeño detalle de que únicamente se va a encontrar en cajas de suministros especiales. Así que nada. Ya saben que si somos un canal de chicos no se olviden suscribirse a suscríbete y a suscríbete con el like que apoya bastante el contenido y pues aquí les dejo con lo que es el pedazo de partida en zona caliente con las duals. Así que nada chicos yo sin nada que decir hasta un próximo video y chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!